Rumba, con Zandunga, oye boricua, no te me duerma, si te envuelve te tumban, yo, el voltaje, es lo que hay marunga. Si tu quieres mambo, manga mi ritmo, rumba caliente acabando, si tu quieres mambo, agarrate una mami pa' que siga guayeteando y rapando digo, si tu quieres mambo, evitense el problema, solo sigue pichireando, que paja loco, si tu quieres mambo, bózate la vida como yo vacilando, tu dale mano que es la arena tan de pinga, y te espiarte si te duerme te chinga, no es que no tiene dinga, tiene mandinga, y es que mucho eringa se le puede ir la chiringa, ando revueltoso como el cabro de minga, volviendo guacartí, con agua espiringa, bailando levilla, fumando marimba, gozándome la vida y tocando la timba, palas de cuerpo listo, y de cara linda la que de lo que me cuelga, se me reguita, loco, meterle esa nuca pa' que nadie se rinda, y como dicen por ahí, van a ser las que me gitan, pintan, si tu quieres mambo, aquí tienes mambo, tu coges mambo, pa' la mami en Miami y en mis socios en Orlando, latinos en Nuyen, no se duerman en el trambo, sabor, control y rumba, mueve marunga, con mi sandunga, pa' que meneen lo que tiene, la culona y la chumba, porque cuando voltea zumba, como quiera se me... Yo, rumba, con sandunga, que llevo orifa, no te me duermas, si te envuelves te tumban, yo, en el traje, es lo que hay la rumba, si tu quieres mambo, panga mi ritmo, rumba caliente acabando, si tu quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayetando y rapando digo, si tu quieres mambo, otra de la vida como yo vacilando, tu dale mano que la rena tan de ringa, y te pierdes y te duermes te chinga, no es que no tienes ringa, tienes mandinga, y aquí hay muchos eringas, se les puede ir la chiringa, dando revueltos como el cabro de minga, volviendo vaca al tí, con agua en piringa, bailando levilla, tomando marimba, gozándome la vida y tocando la timba. Si tu quieres mambo, aquí tienes mambo, tu coges mambo, el otro bando, está capoteando, deja el envidia y dejen de estar tirando, lleno de alegría, positiva mi energía, como el Giri diría, me siento ardía en la mía, ya tengo la masa encendida, la que se mete en mi vida, tan, tan chulería, ya tu sabes. Si tu quieres mambo, panga mi ritmo, rumba caliente acabando, si tu quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayetando y rapando digo, si tu quieres mambo, evitense el problema, solo sigues pinchireando mi mano, si tu quieres mambo. Usate en la vida como yo, así. Yo, rumba, con cantunga, te llevo rispa, no te me duermas, si te envuelves te tumban, yo, el voltaje, es lo que hay para usar. Sambo, poco dale mambo, elía dale mambo, el lion dale mambo, Dani, el mambo, mami coge mambo, sigan bailoteando, sigan guayeteando, yo, el voltaje no es un trambo, no es un trambo. 2010 Sauvi, salvi. Salvi loco. Rondaje